Cuando llegó al lugar del accidente se imaginó lo peor. Diego halló en el suelo a su joven esposa Yurixi, quien cursa un embarazo de ocho meses y quien ahora está hospitalizada bajo observación, tanto ella como el bebé. Pues mi esposa me marcó espantada, llorando, que habían tenido un accidente, que yo me dirigiera ahí donde fue el accidente porque estaban espantadas, pues, que no sabían qué hacer. Ella está golpeada y presenta cortaduras. Pues creo que fue aquí en el fómulo y un golpe en la parte del codo y rayaduras del cristal donde se impactó el colectivo. Tenía cristal en todo el cuerpo. Cortes leves, mínimos, pues. Ella y él esperan con ansias el nacimiento de su bebé y están a la espera de la vigilancia médica que reciben en el Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez. Pero eso no es todo para Diego. Su madre, Zaira Edide Hernández de los Santos, también viajaba en el colectivo que se quedó sin frenos y causó la muerte de dos personas en el Boulevard Belisario Domínguez de Tuxtla. Ella está delicada, esperando ser atendida en un pasillo del hospital. Esta salud es muy crítico porque no le calma el dolor y no le han brindado mayor atención ya que no hay más espacio en el hospital. Yo de hecho estaba comentando con mi papá que la tienen en un pasillo y no le han brindado la atención necesaria ya que ella se encuentra fracturada de la clavícula. Él se dedica a la construcción, gana día a día y necesita apoyo para su esposa y su madre. Pero lamentablemente hasta este momento ni el concesionario del colectivo ni ninguna autoridad se han acercado para auxiliarlos. No, ninguno de los dos, ni por parte del dueño del colectivo, ni la aseguradora, ni pues apoyo de Secretaría de Transporte de Gobierno, pues no hemos tenido ningún apoyo. Durante estos días que estará atento a sus pacientes, no estará trabajando y por ende no tendrá ingresos económicos. Que de alguna manera puedan apoyarnos haciendo llegarle este mensaje al dueño del colectivo que pudiera apoyarnos, hacerse del corazón blando. Nosotros no nos esperábamos esto, yo creo que nadie tampoco, pero yo sé que no es culpa de él, pero pues algún apoyo por parte de ellos o del gobierno, no sé que pudieran brindarnos, ya que pues no es decisión nuestra y no es decisión de nadie, pero lamentablemente lo que estamos pasando es algo triste, pues porque yo me encuentro con mi esposa y mi mamá malherida. Sobre el resto de las personas heridas, la Secretaría de Salud informó que tres de las ocho que ingresaron a hospitales ya fueron dadas de alta. De las cinco restantes, dos están en urgencias, una en traumatología en espera de entrar a cirugía, una grave en la unidad de cuidados intensivos para adultos, y Yurixi, quien está embarazada. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.